No sé qué decirle, de una vez viene y me encañona y me dice que por favor que le dé la cartera, que si no él me va a dar un tiro. Me llevó la cartera con mi celular y todos los documentos, lo mío y lo de mis hijos. ¿Cómo estaba el vestido? Él estaba con un azú, con un aburri rosado. ¿Con qué? Como un azú, era rosado, el otro tenía una gris. ¿Eran dos entonces? Dos eran. ¿A bordo de qué andaban ellos? A bordo de ustedes. ¿Qué le dijeron a ellos? ¿Cómo fue? Porque yo como que me resistí. ¿Cómo pasó todo? Explíquelo bien. Realmente yo salgo de mi casa, fue ahí mi habitó en la esquina y cuando yo sentí, oí el sonido del motor, yo pensé como meterme a una casa, pero como que me frené, entonces yo me puse la cartera para acá, no quería dársela realmente, la cartera. Entonces el otro de atrás le decía, dale un tiro, dale un tiro. Yo le dije, no, no me mato, por favor, toma la cartera. Le tiré la cartera, entonces. ¿A qué hora ocurrió eso? Hasta que no me vi ahora. Ahora.